...y cuéntanos... ...vas a tu rincón... ...exactamente, cuéntanos qué has traes... ...traigo yo un tema que sé yo que además a Marta Varela le va a gustar... ...no sé si por franja horaria puedo decirlo, pero lo vamos a decir... ...que Londres se llena de tetas gigantes... ...y claro, cualquiera que lo esté escuchando en casa va a decir... ...pero a esta se le ha ido la cabeza, sí, sí... ...son esculturas hinchables de entre 3 y 6 metros... ...y lejos de parecer una provocación pues del típico artista de moda... ...se trata de reivindicar algo... ...se os ocurre, bueno ya me lo estarán chivando con los grafismos... ...porque lo hacen siempre... ...os iba a preguntar si se os ocurría cuál podía ser el motivo... ...y más que nada pues lo que intentan reivindicar es... ...la lactancia materna en público que todavía sigue siendo tabú... ...en el caso de Londres y aquí en España también... ...no sé cómo lo veis vosotros... ...pero claro, la gente pasa por... ...los han instalado en cuatro zonas distintas de la capital inglesa... ...y claro, la gente no ha podido evitar sacar fotos, sacar vídeos... ...porque desde luego claro, ir paseando e ir encontrando... ...pues ahí dos pechotes pinchables... ...pues cuanto menos es peculiar... ...pechotes... ...los pechotes no... ...no sé si os parece bien o no... ...¿dónde pondríais un pechote vosotros por aquí? ...en la cuenca buena ¿no? ...por supuesto ¿no? ...allí en Blimea nos iba a quedar de mono así... ...a la entrada de Blimea... ...¿a qué entrada si no tenéis salida? ¿eh? ...a qué entrada si no tenéis salida... ...en Blimea somos internacionales... ...allí junto al instituto que es por donde se entra Blimea... ...donde el instituto, dos tetas allí encima del instituto... ...ahora tenía que decirme... ...entonces a la salida es otro hondio... ...claro... ...teníais que haber dicho... ...nosotros allí somos tan modernos... ...que no necesitamos este tipo de iniciativa ¿no? ...hobre a mí me gustan más los culos... ...ya sabéis que soy más de culo... ...pero bueno... ...las tetas van bien... ...van bien... ...bueno... ...a qué normalizarlo... ...no pasa nada... ...ves una teta pues ves una teta... ...exactamente... ...pero claro... ...como todavía hay gente que se escandaliza... ...pues pechis fuera... ...pues pechis fuera... ...como decían aquellos... ...pues del Mazinger teta...